Trabajo de oficina, conversaciones de ascensión Tu clase proletaria no va a dejar que digas no Tomo el plástico a trapar los peces, que desea eso lo que te mereces No falla, vámonos antes de que se hagan el día Vuelvo a creer en eso que decías sobre nuestra generación Me hizo tanto daño la cita de Tinder que nunca llegó Me estoy acostumbrando a conductas suicidas en el amor Todos borrachos con el gesto serio Hicimos cola en el ocho y medio y no Ay, ay, vámonos antes de que se haga el día Vuelvo a creer en eso que decías sobre nuestra generación Veo el actor de reparto y el que hace pan para dormir mejor Lo de Siria no me importa tanto como Rosalía con el reggaetón Solo voy a escribir canciones sobre gobiernos en disfunciones No, ay, ay, vámonos antes de que se haga el día Vuelvo a creer en eso que decías sobre nuestra generación Vuelvo a creer en eso que decías sobre nuestra generación Vuelvo a creer en eso que decías sobre nuestra generación Nuestra generación Veo el actor de reparto y crédito de lo mejor